Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Paper Mario. No sé cómo se llama la región en la que vamos a entrar y nunca hago esto al principio de los vídeos, pero si os gusta suscribiros para darme una pequeña ayudita y poder seguir trayendo contenido al canal. Así que bueno, ahora vamos a seguir, vamos a ver cómo se llama esta zona. Yo sé lo que va a pasar, lo intuyo lo que va a pasar. Nos vamos a encontrar con el famoso animal legendario. Qué horror, sí que esto era el resplandor que se veía desde fuera de la boca del pájaro. Fuego por todas partes, espera. Ahora que lo pienso, la letra y la coreografía del mural equivalen a llamar a la puerta del papel elemental y eso sólo puede significar una cosa, el papel elemental de fuego puede estar aquí. A lo mejor nos tomamos con él. Vaya, ni siquiera has arqueado el bigote, ¿ya lo sabías? ¿Por qué no lo he dicho antes en lugar de dejar que me enrolle como una presión? ¿A qué cosas tienes? Vale, vamos a ver una cosa. Antes de meternos en el fregado... ¿Martillo brillante? No, vamos a adaptar las cosas que tengamos. Voy a confesar que es que no estoy muy familiarizado con el papel elemental de fuego, a pesar de mi gran interés en materia. Este particular nunca me ha llamado mucho la atención. Por cierto, os he dicho que su fofobia extrema ve una vela y inventan temblores. Haberlo dicho antes, profesor. ¿Por qué no espera aquí y procura no salir ardiendo mientras Marius ocupa de todo? Vale, el nodal se queda ahí en plan... ¿Qué? Uff Joder, chaval No me jodas No me jodas Soy gilipollas Ha cambiado ahora, tío. Ah, no, no, no. Vale. Joder, chaval. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, tío. Vale. Perfecto. Guardamos. Y nos piramos. Algo de la tontería ha perdido casi media vida, tío. Con la santa caraja. ¡Eh, eh, eh, eh! No, tío. No quería luchar. Toca luchar. Toca faitear, bro. Uy, encima me pega, hijo de puta. No se puso... ¡Oh! No nos vale Porque martillazo no va a poder darle Voy a gastar los martillos de hielo Para romperlo Y aquí martillo no va a poder ser Los martillos no vuelan, efectivamente Vamos a gastar una por otra, por ejemplo, brillante Y no tenemos, ¿no? Vale, turno de rival, perfecto Espero que no llame más nadie En fin, quitamos esto como sea con las botas normales Let's go Perfecto, vámonos Un viaje de purpurina Cogemos dinerito Y prosigamos, pues A ver si no es muy difícil No me digas que voy a tener que acabar con todos Tío Hijo de puta Siempre intentan chocarme Qué cabrones Tengo que hacer que exploten ellos mismos Me necesito un poquito de Me necesito un poquito de vida Este es el último ya Se abre la puerta Ah, pues está bastante entretenido Oh, qué bueno, tío Raro es que me den vida Muy raro Bueno, me he quedado del máximo ¿Hay algo? No Vale, seguimos Vale, vamos a seguir buscando el papel elemental de fuego Bajamos Ahí hay algo Tío, hay algo ahí Pero no sé cómo ¿Cómo cojo eso, tío? What the fuck? No sé cómo cogerlo, tío, eh ¿Cómo quema el banco? Bueno, por lo menos hace... Aunque nos mantenga más alerta Vale Eh... ¿Podría arriesgarme? ¿Qué es eso, tío? Mucho dinero, loco Tengo que haber algo ahí, tío Estaba claro, hombre Estaba clarísimo Vámonos Vale, por aquí Genial Vámonos No Bueno, siempre me puedo... Siempre me puedo sentar, ¿eh? ¿Algo en la leche, loco? Oh, tío Joder, hermano Voy a curar la vida ya Venga, ahí nos vamos Venga, let's go Let's fucking go A la flor de hielo Por aquí está genial Hay que saltar Uff Uff Uff, mamá Vamos a ir viendo Cuando terminamos El 100% de agujeros y eso Que eso indicará Que queda poco Me da muchas cosas Me da miedo Necesito más vida ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? Hay que correr, ¿eh? Como un cosaco Hay que correr como un cosaco ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Tienen todos, ¿no? Como a piñón, ¿no? Vale Tengo la puerta Necesito vida Ahí está Me tiré un corazón Lo ideal sería un corazoncito De eso de guapo De subir los peces máximos, ¿no? Mira lo ideal Estoy repitiendo esto Vale Es así Es así No, tío No quiero No quiero luchar más Loco GG GG Vamos a ir adaptando cositas Vale, perfecto Tiramos al otro Venga, vámonos Ay Desarrojo todo Miedo me da En cualquier momento sale la bestia Joder, tío Me da con la leche Estoy a punto De perder Todo el confeti, tío Vale, ya tengo todo el ajuero Pues ya viene Ya viene en breve El boss El fénix A dos movimientos Porque ya está Bastante fácil Listo Let's go Levantamos aquí Con el martillo de hielo Vale Vale, el martillo de hielo Fuera Perfecto Lo que yo quería Y ahora J Brillante Vale, no mueren, tío Había que haberlo hecho Perfecto Perfecto Botano normal Y fuera Venga, vámonos Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí ya No, por aquí detrás Sí, sí, sí Por aquí detrás Estaba claro Voy a acabar con él Porque si no Lo mismo no nos dan Nuestro trofeo Nuestro, bueno Nuestro tesoro Ok Y encima nos sobra, eh Martillo Brillante Venga, va Tengo un par de ellos Por ahí más de repuesto Y no mueren What the hell Bueno, venga, va Me da mucho daño Tengo que regenerar la vida Como sea Vale, vamos a ver Cómo se alinean Así sí Bueno, me da igual Así que al revés Efectivamente, vale Botas Brillante Aunque exploten Y revienten Vale, perfecto Cogemos ahora el tesoro Yo creo que nos vamos ya Al boss final Espero que haya por ahí Una zona de guardado Y por supuesto Que haya también Una zona de De vida Si no, bueno Me gasto Por lo de fuego Si no me gasto Yo Hay que correr, ¿no? Que se caen Bueno, ¿no se caen? A ver, sí, sí Se caen Cabrón No me fío, ¿eh? Tiene que haber un punto de guardado Tío Vale Y un corazón Perfecto Vale, pues dos de vida No me voy a preocupar Porque además hay que ir ya Ahí arriba Que ya eso es Creo que dos de vida No nos la juega Además tenemos una vida extra En fin Yo creo que esto puede ser Bastante Llevadero Y fácil Ahí está ya la bestia ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Qué bueno, tío Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno Es el papel mental de fuego Fíjate Está envuelto en llama Y no se quema Es increíble Vaya, el pueblo Lo han origamizado Mario Tenemos que encontrar Una forma de aplacarlo Vamos, Leo Vamos a ver Como podemos Hay un viaje de Toad Por ahí Dicen por ahí arriba Ya se va notando El creadorcito Vaya, ala Un pajarota Majestruoso Tiene que ser Sí o sí Un papel mental Que está en llama Vamos Que es el de fuego ¿Qué hacemos, Mario? Uf Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Ojo No voy a poder cogerlo Imagino, ¿no? Vamos a tirar eso aquí Por si acaso No podrás tocarlo Los brazos despegables Y está ardiendo Salta sobre él Con las botas de hierro Perfecto Estaba claro Estaba claro Está fijado Su PC ha bajado Cuando ha perdido Sus plumas Estoy segura Que se debilitará mucho Si la perdiera Toda Pero también Daría bastante pena Parazón De plata Vale Tomas ígneas Va a ir tirando Todas por el Atención Con las plumas ardientes Que han quedado En el suelo Vale ¿Qué pensar, eh? ¿Qué pensar, bro? Es que no puedo No hay ninguna que vaya Hacia adelante Que no tenga fuego Así que es una tontería Vamos a quemarnos Un poco Sí, vamos a quemarnos Un poco Y ya está, tío Nos jodemos Sí, vamos a darle así Vamos a... Ya está Nos tenemos que quemar Sí o sí Tengo dos Efectivamente Tengo dos Hay que tomarse Vida, tío Hay que coger el cofre Valgo Joder, tío Está todo lleno de plumas, tío Es imposible hacer nada Alarma, alerta Peligro Hay muchísimas plumas ardientes En los anillos Tienen que apagarla Antes de que sea demasiado tarde, tío Claro ¿Cómo la apago, chaval? No lo sé, tío Oh, vídeo, tío No sé No puedo apagarla, tío Al acabar de darme cuenta De una cosa, tío Podrido, estamos, bro Podrido, estamos, bro Vamos a darlo así Venga, va Pero, tío Necesito agua, ¿no? O algo, ¿no? Que si no tengo agua No puedo hacer nada Necesito que aparezca El papel elemental de agua, ¿no? Más plumas ígneas, tío Por eso tiene que estar Vamos a ver si estuviera por aquí, tío Aunque si no, no lo entiendo Vamos a intentarlo No lo sé, tío 25, loco What the fuck Estoy muerto Le he cagado, le he cagado yo ahí Estoy muertísimo, tío Sí, sí, sí Bueno, tengo la vida extra Buah, qué mal lo he medido Me he obcecado con Me he obcecado con Me he obcecado, tío Joder, con Con el cofre Y no me he percatado De que iba a morir Muerto, vamos Y me iba a reventar Vale, otro ataque Ahora sí hay que atacar al fuego, ¿eh? Hay que dejarse de rollo ya Pluma asigna Ahora sí hay que atacar con agua Vamos a ver si podemos hacerlo Vale Vamos a ver cómo lo podemos hacer A ver Un momento Estoy pensando I'm thinking Realmente yo iría a saco Es decir, a saco ya del tirón Al lío Vamos a ver El poder Abre elemental de agua Y ahora que no tenga agua Vamos a tener que poder cogerla, ¿no? Claro, el agua Apaga el fuego Ahora que caigo Solo sale todo el mundo En fin Ahora que hemos extinguido el suyo Podríamos atacar Para que alimentar Sin sofrirle daño Vale Ahora sí es el momento A ver cómo lo hago, tío Un momento Creo que así Creo que así Creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Buenísimo Buenísimo, tío Uf Pero ha sido muy difícil, ¿eh? La he cagado yo He muerto yo ahí Porque la he cagado, tío La he cagado yo ahí Pero si cogéis el cofre del tirón Nada más empezar Yo creo que lo tenéis hecho facilísimo Vale Vale, ahora va a aprender Olivia eso Ah, aquí está el coicio del fuego Perfecto Ahora la aprende Olivia Nos hace su baile de siempre Ala, es que más complicado De los que he visto hasta ahora Los pliegues de las alas Son muy complejos No hablar de que resista el fuego Bueno, creo que ya Tengo asimilada la teoría El que acaba de poner La práctica sin chamus carmen Hago un deseo de saberlo Se harme suerte Buah, qué bueno, tío Este por ahora es más guapo, ¿eh? Para mí, ¿eh? Por la parte de que Fénix, entre comillas, es una bestia Oh No te dije que me daba miedo chamuscarme, ¿verdad? Pero no tenía nada que temer Ahora el fuego soy yo Y ahora quemamos eso Y tenemos la salida Qué bueno, tío Buenísimo, loco Buenísimo Lo ideal sería comprar alguna vida extra por ahí, ¿eh? He expulsado todo el fuego que haría en mi interior Y fíjate lo que ha pasado Parece que le ha causado un pequeño ardor De estómago a los pajaritos Muy bueno, sí, señor Muy buena La mazmorra ha sido facilona Y el boss también Pero el boss muy guapo Visualmente es espectacular No debería haber ido con ello, hombre Sí, la verdad es que te has perdido en un buen momento No habría acabado chamuscado ¿Qué clase de profesor se juega al tipo con un templo en llamas? Yo no Ahí vienen ya Profesor, ya estamos aquí Uh, menos mal Estaba empezando a considerar si debería cambiar de carrera No se lo va a creer Hemos visto el papel elemental de fuego Es un pájaro gigante Y me ha convertido en él Y salían llamas de las plumas No me digas esto Por aquí la cosa también ha estado que arde Le he quitado a la llama Y he sudado con profusión Me he tenido que secar varias veces Pero bien hecho, Olivia Espero que tu reciente adquirida habilidad Aviar no sea de utilidad ¿Dónde vamos a tener que ir ahora? Creo que vamos a dejarlo por aquí Pero ¿Dónde vamos a tener que ir ahora? Me parece que deberían esperar los torreones Algo más Efectivamente Efectivamente Vamos a ir a un primer torreón Y en base a lo que salga del primer torreón Para no alargarlo Lo dejamos ahí Vamos a ver El primer torreón Yo creo que lo dejamos por aquí En cuanto subamos A ver que nos cuentan A ver que pone ahí Si mi ojo pretende hallar A mis pies tendrás que buscar Acabo de añadir la traducción Vale Bueno, habrá que mirar abajo, ¿no? Vamos a mirar abajo Este me tiene que dar ahora Algo ¿No te has fijado en la parte superior del torreón? ¿No te suena de algo? Aquí la pinza tiene un acontecido Bastante peculiar No lo sé Vamos a hablar con este de nuevo ¿La piedra de la parte superior del torreón? ¿No te suena de algo? A mis pies tendrá que buscar What the hell No lo sé, tío Si le pego a este martillazo Tiene que haber algo, tío Pero el problema es ¿Cómo llego ahí arriba? Voy a separarme un poco A mis pies tendrás que buscar What the fuck Para mí sus pies son estos, la verdad ¿Me referirá el torreón? Es que estoy buscándolo, tío Bueno, pues nada Parece que vamos a tenerlo que dejar Por aquí Qué raro, tío ¿No? No, vea Es Voy a ver las notas del torreón Si mi ojo Pretende hallar A mis pies Tendrás que buscar Que para mí eso es un ojo, tío Es que para mí eso es un ojo O eso No lo sé No veo un garete, tío Y la cámara Como no se puede cambiar, tío Que es una jodienda Y si prueba al contrario Y si prueba a pegarle Un porrazo al coche, tío No lo sé, eh Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí En el papel elemental de fuego Y ya los próximos vídeos Lo que hacemos es Terminamos las cuatro Las cuatro torretas, ¿vale? Así que bueno Eh, ojo, ojo, ojo Que no me acordaba yo No me acordaba yo De lo de cavar, tío Me cago en mi vida Oye, qué raro tan raro ¿Qué será? Sin duda, tío Podría ser un marido de su tesoro O una simple piedra Sin valor alguno Estaba claro, tío Estaba claro, loco No me acordaba de cavar, tío Hasta que no he parado ahora Bueno, gente Por lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido El final ha sido un poquito de troll Porque Porque me iba a despedir Aunque luego se me ha venido la idea Que pasa mucho con estos juegos de Mario Y bueno Espero que os suscribáis Que le deis a like Que compartáis Para que pueda llegar a más personas Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós